Hola amigos, ¿cómo están? Es Al Antonio León y esta vez tenemos la cara de Samuel Eto'o. Comencemos. Lo malo es que no tenemos el call name. Revisen qué narrador tiene para saber si trae el call name Eto'o. Le da, le pueden poner la edad que ustedes quieran. Si le puse 20 años para mi liga máster, pide derecho. Vamos con posición natural, centro delantero. Aunque se puede acomodar en estas posiciones. Vamos a habilitar el jugador. Esquivo de juego, caza, goles. Esquivo de juego, com. Vamos con el balón, esquivo, llegador. Ahora vamos a lo que es la apariencia del jugador. El color de piel le hemos puesto el de aquí. El quinto color. El color de ojo le hemos puesto el número 1. El color de cejas. Le hemos puesto el color creado. 0, 0, 0. Ahí está el color 0, 0, 0. Vamos a ver que es medio facial número 17. Y ponemos el color creado, 0, 0, 0. Y ponemos el color creado, 0, 0, 0. El color de cabello. El color de cabello le hemos puesto el número 4. El quinto del jugador muy importante. La forma de vestir. Hemos puesto el cartado número 40. y la mano a la derecha vamos a ver lo que es movimientos amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan saber si estoy en vivo o estamos subiendo algún contenido nuevo les mando un abrazo de los 1